Tan como les decía, el diagnóstico no va a retrasarse, ¿no? Porque si se perfora puede traer muchas complicaciones. Shock séptico. Y si el paciente llega a shock séptico, es poco probable que el cirujano quiera operar. Pero también pueden entrar a sala de operaciones con otros pacientes con otro problema, ¿no? Pero lo que, al menos desde el punto de vista médico, quizás no quirúrgico, es mejor tú entrar a sala con un abdomen agudo que sospechas apéndice. Y si era apéndice, lo puedes corregir. Ya un porcentaje menor, 10%, dependiendo del género, porque sí, ¿no? Mujeres, ahí, el ovario por ahí puede simular un dolor en fósil acá derecha. Pero es bajo, ¿no? Pero si yo no entro a sala, y el paciente era una apendicitis, y se complica peor, quizás ya no entra a sala o puedas entrar a sala, pero tardíamente el paciente pueda fallecer por eso. Entonces, quizás el falso positivo, sea clínico, sea imaginológico, no es tan problemático como si un falso negativo. O sea, quiere que yo me equivoque al evaluar al paciente, a pesar que tenga un cuadro crítico clásico de dolor de epigastro, mesogastro, que se irradia y se localiza después a cuadrante inferior derecho, fósil de acá derecha, dependiendo de la ubicación que tenga el apéndice, ¿no? De ese paciente en particular. ¿Y cuándo hay más errores diagnósticos? Cuando hay otros síntomas. Si alguien le pregunta, y es la primera pregunta que le pongo a hacer un paciente, si tiene muestras urinarias, es peor si es mujer, probablemente les diga que sí. Y entonces le tomo el examen de urino y ya cerraron el capítulo con una hito. ¿Tiene diarrea? En algunos casos puede verse diarrea en apendicitis y obviamente piensas en otra cosa. Aunque la mayoría de apendicitis tienen hilio y también tienen auses y bonitos por ese hilio, pero por ahí se diarrea ya sacan el diagnóstico de apendicitis de ese paciente y puede serlo también. O si la localización como les decía, es más pélvica, hacia abajo, más retrofical, etcétera, puede no dar un cuadro clínico clásico. Entonces ahí hay problemas para hacer el diagnóstico de manera clínica. Entonces ahí se pueden ayudar de imagen.